Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Estos son nuestros temas de hoy. Ripple está a la espera de algunos fallos decisivos del tribunal. Estas tres criptomonedas pueden dar buenas ganancias esta primavera. VeloLabs y Iremit se asocian para desbloquear un mercado de 34 mil millones de dólares, y el Reino Unido toma pasos para ser un centro mundial de criptomonedas. El 23 de marzo, la SEC solicitó al tribunal permiso para redactar partes de las notas escritas a mano tomadas por el personal de la SEC que asistió a ciertas reuniones entre la SEC y terceros, argumentando que estas partes están protegidas por el privilegio del proceso deliberativo. La solicitud se dio después de la orden del tribunal que desafió la afirmación de la SEC del privilegio del proceso deliberativo. El tribunal sostuvo que el privilegio del proceso deliberativo no protegía ciertas notas de reuniones entre el personal de la SEC y terceros no relacionados con Ripple. Notablemente, el demandado no impugnará la moción de la SEC de redactar algunas partes de sus notas manuscritas entre la agencia y terceros. Para no retrasar el caso más la decisión de conceder o de negar la solicitud de la redacción de la SEC, Ripple lo dejó en manos de la jueza Sarah Nedburn. Debido a que sólo el tribunal y la SEC han logrado analizar los documentos no redactados, Ripple debe deferir al tribunal la decisión si el privilegio del proceso deliberativo protege las partes redactadas. Además de las redacciones se espera que la jueza Nedburn decida sobre la moción de reconsideración de la SEC de una moción anterior y la moción de Ripple para obligar a la SEC a entregar las notas de Estabrook. Estas tres criptomonedas pueden dar buenas ganancias esta primavera. Mientras que XRP languidece en el limbo legal debido a la demanda, aquí hay tres criptomonedas que al menos han duplicado las ganancias de XRP durante el último mes. Algorand ha subido un 36% durante las últimas cuatro semanas duplicando las ganancias del 18% de XRP durante el mismo periodo de tiempo. Algorand es una cadena de bloques descentralizada y automatizada que se adapta a una variedad de aplicaciones descentralizadas y es compatible con la red de Ethereum el cual le da una utilidad aún mayor. La red de Algorand se creó para mejorar la velocidad de liquidación de transacciones y la cantidad de transacciones por segundo, al mismo tiempo que reduce el costo de las transferencias de otras cadenas de bloques como Ethereum y Bitcoin. También opera con un modelo de consenso de prueba de participación que es ecológico. Polkadot ha gozado de un aumento de 40% en las últimas cuatro semanas. Polkadot es un protocolo multicadena de código abierto que conecta y asegura las redes de cadenas de pruebas especializadas, lo que permite la transferencia entre cadenas de cualquier tipo de datos o activos. Polkadot implementó con éxito su solución de contratos inteligentes Moonbeam en enero con más de 80 aplicaciones activas desde el lanzamiento. El protocolo de NIR ha subido un 83% en los últimos 30 días. NIR se cotiza actualmente a $17.43 por token al momento de hacer este video. NIR protocolo es una cadena de bloques fundamental de la capa 1, creada como un sistema de computación en la nube que elimina algunos de los límites de otras cadenas de bloques con respecto a la velocidad, el costo y la escalabilidad de las transacciones. Su diseño descentralizado ha atraído a muchos desarrolladores y aplicaciones descentralizadas, creando un entorno fácil de usar. El proyecto también obtuvo recientemente $150 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a impulsar su adopción masiva. VeloLabs y Iremit se asocian para desbloquear un mercado de $34.000 millones de dólares. El 4 de abril de 2022 se anunció que VeloLabs, una empresa líder en infraestructura de cadenas de bloques, y Iremit, el mayor proveedor de servicios de remesas no bancarios, se asociaron para brindar a las personas y empresas acceso a pagos transfronterizos mejorados mediante la cadena de bloques. Se estima que $34.000 millones de dólares en remesas llegan a las Filipinas cada año, y actualmente están sujetas a altas tarifas, costosas demoras y una compleja red de intermediarios. VeloLabs junto con Iremit proporcionarán la tecnología y la red de liquidación para garantizar que los pagos transfronterizos se puedan enviar y recibir de forma más económica, rápida y segura de lo que permiten los sistemas financieros heredados actuales. VeloLab utiliza la tecnología de cadena de bloques para desarrollar una red de liquidación global que permite a las instituciones financieras proporcionar pagos transfronterizos seguros y casi instantáneos a bajo costo para clientes individuales y comerciales. Iremit es un socio de Ripple y el mayor proveedor de servicios de remesas no bancarios que ha atendido las necesidades de pagos transfronterizos de los Filipinos en el extranjero durante más de dos décadas. El Reino Unido toma pasos para ser un centro mundial de criptomonedas. El Tesoro del Reino Unido ha anunciado una serie de medidas destinadas a convertir al Reino Unido en un centro mundial de tecnología de criptoactivos. Luego de una consulta sobre el impacto de varios criptoactivos en el sector de servicios financieros, el gobierno del Reino Unido concluyó que con la regulación adecuada las monedas estables podrían proporcionar un medio de pago más eficiente y opciones de pago más amplio para el consumidor. Una moneda estable es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al de una moneda fiduciaria como la libra esterlina o el dólar estadounidense. Las monedas estables como Tether y USD se utilizan ampliamente dentro del ecosistema de criptomonedas como una moneda de vínculo entre criptomonedas y las monedas fiduciarias. Pero, a diferencia de Bitcoin, donde el valor está sujeto a fluctuaciones salvajes, las monedas estables son viables como mecanismo de pago. El Reino Unido planea regular las monedas estables ampliando el alcance de sus normas actuales de dinero electrónico. Estos cubren las tarjetas prepagadas y requieren que los emisores se registren con la Autoridad de Conducta Financiera para desalentar el lavado de dinero. Las monedas estables bien respaldadas podrían beneficiar a los consumidores, especialmente para los pagos transfronterizos, que a menudo se encuentran entre los tipos de transacciones más costosos, debido a las tarifas interbancarias y los costos de divisas involucrados. Gran parte de eso podría eliminarse con un sistema en el que ambas partes usan la misma moneda estable. Todo esto contribuye a la adopción de las criptomonedas. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.